Nos encontramos en esta mañana con el señor Hugo Malandra, que bueno, muy amablemente se hace un tiempito para conversar con nosotros, porque tiene algunas novedades que obviamente nos interesa y nos gusta saber. Bueno, se ha conformado una agrupación de ayuda social. Bueno, quiero que me cuenten primero el inicio de esto, de dónde surge, de quién tuvo la idea y quiénes participan. Hola, buen día. Muchas gracias. Primero por la invitación, por el espacio cedido, por supuesto. Y bueno, quería contarles, no solamente al canal, sino a toda la población, por supuesto, la conformación de esta agrupación que se inicia el 23 de febrero, hace muy poquito, es muy reciente, pero ya con mucha actividad encima. Y surge por la necesidad de mucha gente que no se sentía contenida en diferentes espacios, pero que tenía ganas de ayudar al prójimo. Esto nace con una gran vocación de servicio, con una gran vocación de ayuda social, como lo decimos justamente, y por eso es una agrupación que se llama Malbec. Malbec tiene su explicación. Todos los asocian al vino y primero se creían que era un club de vino, ¿no? Pero no, nada que ver. Esto se llama Malbec, le pusimos Malbec por varios motivos entre ellos. Primero, porque es bien argentino, es la bebida por excelencia argentina, además de ser bien argentino, está almacenado en vasijas de roble, lo cual representa la resistencia y la persistencia que va a tener este grupo, la nobleza de este grupo, y por sobre todo el bien común y la ayuda social, la solidaridad por encima de todo. Acá no hay intereses políticos, acá en este grupo hay mucha gente, muchísima gente, es más, debo reconocer, en lo personal estoy asombrado de la respuesta que tuvo, esto empezó, ya te digo, hace menos de un mes, y ya tenemos, si bien hay mucha gente que prefiere colaborar sin estar en el grupo por diferentes motivos personales, los cuales los respeto perfectamente, pero ya tenemos más de 282 personas compartiendo el grupo, colaborando, lo cual es mucho. Es mucho, sobre todo porque es muy poco el tiempo en el que inicia esta agrupación. Ahora, dicen, somos una agrupación, bueno, que ayudamos de forma social, ahora, ¿a qué se van a abocar? Digo, porque ayuda social es bastante amplio, digo, ¿a qué situaciones se van a dedicar o en qué situaciones van a asistir al vecino? Bien, esa es la explicación. Nosotros vamos a ayudar de manera institucional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a trabajar en función del beneficio de diferentes instituciones. Nuestro trabajo no va a ser en ayuda personal, por problemas personales. No vamos a interferir en ninguna agrupación política, no vamos a interferir en ninguna agrupación social, en ninguna agrupación barrial. Nosotros no competimos con nadie. Entonces, nosotros sumamos nuestro granito de arena a donde podamos ayudar institucionalmente. Un ejemplo, por ejemplo, de eso, digo, de una ayuda institucional. Si yo tengo una institución, ya sea educativa, digo, me contacto con ustedes y pido una ayuda, o ustedes se encargan de hacer un trabajo de campo. Las dos cosas. Hacemos un trabajo de campo, tenemos gente, por suerte, preparada en todos los ámbitos. Algo muy importante también, que lo quiero destacar, porque nuestra agrupación está abierta a todo el que quiera participar, que tenga buena voluntad y que tenga amor al prójimo. No hay problemas, no hay limitaciones de religión, hay gente de todas las religiones, de todos los partidos políticos, no nos importa su filiación partidaria, no nos interesa su clase social, hay de todo. Y, por ejemplo, hace una semanita atrás colaboramos con muchísimos materiales educativos para la Escuela de Berriar. La verdad que me quedé impresionado por la cantidad de gente que colaboró, porque desde empresarios que están colaborando, hasta gente muy, muy, muy humilde que vino con un lápiz y una goma y que me llenó de emoción. Así que esto apunta a la solidaridad pura, esto no apunta a la política. De cualquier manera, y también lo aclaro por esto, porque lamentablemente vivimos en un pueblo donde nos conocemos todos y siempre hay algún malintencionado o alguien que distorsiona las cosas. No, nosotros, la política, va a haber gente que se va a dedicar a la política, seguramente, porque, de hecho, en el grupo hay gente que en este momento es político y que está ocupando cargos políticos en diferentes partidos, pero no se mezcla con la agrupación. Son dos cosas diferentes, totalmente distintas. Nosotros, la agrupación cumple una función y la política cumple su función. Aún así, esto te lo tiro como primicia, no la voy a desarrollar yo, pero lo vas a tener que desarrollar vos como periodista. La semana que viene, si podés, tratá de hablar con Maxi Verón, porque el grupo Malbec va a apoyar a una iniciativa de Maxi Verón y un equipo de profesionales sobre un proyecto muy importante que se va a presentar en el Consejo Deliberante y en el Ejecutivo Municipal para la prevención de adicciones. Es un proyecto muy trabajado, muy importante, en el cual muy especial. Pero, obviamente, seguramente se va a corregir, va a tener correcciones o se va a trabajar sobre el tema dentro del Legislativo y dentro del Ejecutivo Municipal, pero, bueno, queremos que tenga fuerza de ley para que sea sustentable en el tiempo y ese trabajo se puede hacer aquí en Salto. Insisto, esto apoya el grupo Malbec, pero no lo hicimos nosotros, lo hizo Maxi Verón con un grupo de colaboradores y nosotros apoyamos. Maxi está dentro del grupo, pero, bueno, nosotros vamos a apoyar, obviamente. Me gustaría que la semana que viene le hagas una nota a Maxi para que él se explique o se explache mejor sobre el tema porque él es el que sabe más de esto. Sí, hemos estado hablando algunas veces con Maxi Verón y la verdad que tiene mucho dato sobre esto y, además, conoce mucho también sobre la parte social que es el entorno, digamos, de estas adicciones o de estas familias con esta problemática. Ahora, en caso de que se logre una ley, el punto, y siempre decimos lo más importante, es que estas leyes se cumplan, porque a veces la ley no garantiza que se cumplan. Así que, ¿podrías contarme, tal vez, a qué va orientada esta ley? Digo, ¿cuál es la idea de esta ley? La idea, básicamente, es justamente trabajar sobre la prevención de drogas. Nosotros no tenemos el poder de control, ni mucho menos, ni nos corresponde. Nosotros, esto es una propuesta en función de trabajar en la prevención y de formar nueva gente para que, valga la redundancia, forme nuevos ciudadanos que prevengan los flagelos de adicción. ¿Esto lo van a orientar a las instituciones educativas, por ejemplo? Lo decidirá la ley. Ok. Lo decidirá la ley porque eso ya no depende de nosotros. Nosotros, a ver, por eso te dije, por ahí Maxi va a ser el que mejor lo va a explicar. Nosotros vamos a apoyar la propuesta, la iniciativa de Maxi, él te lo va a desarrollar mejor que yo. Esto te lo tiro como anticipo, porque si bien la agrupación Malbec trabaja sobre acción social, consideramos que esto también es acción social. O sea, trabajar en propuestas sobre necesidades que tiene la comunidad, sobre cosas que pasan, lamentablemente. O sea, las adicciones están, negarlas es una tontería. Y si podemos colaborar con la política en este caso, o con los encargados de hacer las leyes reglamentarias, bienvenido sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!